¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El personaje que tiene ventajas son las Zamas, los Gokublax y ya. Así es. Y pues ahora sí que a ver qué tal las horas. Yo me voy a llevar un Potara. Y con mi bendito LR, el Rainbow. Que no lo quería, no lo esperaba, pero ya es mi segunda LR, el Rainbow. Yo me voy a llevar un equipo de Time Travelers, justamente. Ok. Y voy a llevarme a mi nuevo Zamasu Agility, con tres caminos. Pero está en 42 de nivel porque no lo he terminado de subir. Vaya. Ok, muy bien. Lo estoy subiendo mientras paso niveles. Lo iba subiendo solo, güey. Es como de, ah, está bien. Qué chistoso. Yo hace años no hago eso. Años, años, años. Es que luego ya es como de, ah, ya llegué a 120, ya no tengo nada que hacerte. ¿Y ahora qué? Ok, tienes un punto en eso. Entonces, dejé a Trunks y a este güey así en uno. Y de pronto ya me los llevo y los voy subiendo conforme hago niveles. Pues, no es mala la idea para no perder tiempo porque luego hay épocas que se muere este pedo. Y la neta, es mejor tener algo que hacer. Exactamente. Pero bueno, el primer stage, el primer stage es de Tech. Porque es un Tech, ese güey, ¿no? Es un emprendedor, güey. Ok. Porque es del Tech. Ah, ok. Claro, claro, claro. Este emprendedor, economista, a nadie le llega los talones, güey. Es una verga, güey. No sean güeyes del Tech, por favor. Si van a el Tech, no sean así. No sean güeyes del Tech. Si van a el Tech, no sean güeyes así. O sea, deciden, aunque no sean del Tech o que no sean así. No sean así, no existan ya. Luego, luego es físico. Luego es físico. Luego es físico, sí. Sí, sí. Y mi roce le va a partir. Manos le van a faltar para pelar. Ok. Ahí está. Se murió de un golpe. Yay. Mamá, es que difícil el stage, güey. No, la neta es que está bastante, bastante, bastante papa. No. Es mofable esta cosa. O sea, ya no hacen stages difíciles. Eso sí me enoja, güey. Verga, güey. De dos madrazos se lo chingaron. Yo, en mis tiempos. El tercero. El tercero. Ah, mira, ya se van a fusionar estos dos. Se pegan así. Y las manitas atrás. Hacen. Así le hacen, güey. No es un pedo. Sí, sí. No, no, sí. Nadie te ha hecho nada. No, yo recuerdo cuando los Dokkan eventos eran divertidos, güey. O sea, yo me acuerdo el, así, mi icónico evento es el Goku Super Saiyan Dios Kaioken. Ese güey era un pedo porque aparte estaba bogeado. Entre ser todavía más difícil. ¿Sabes cuáles eventos? O sea, fueron los dos que incluso me gasté piedras, güey. Porque quería pasar ese pinche evento y fue un puto olor de huevos. Ajá. Vegeta Super Saiyan 4 y Gogeta Super Saiyan 4, güey. No mames. Los del segundo aniversario. ¿Meta? Porque aparte yo tenía muy malas unidades en ese momento, güey. Ah, bueno. Acuérdate que yo casi, casi venía empezando. Sí, sí, sí. Con mi yo. No mames. Sí, no, yo ya llevaba rato. Tenía mi super equipo de agilidad que era la creme de la creme en ese momento. Sí, no mames. No, pero güey, el evento del Goku... Callo Ken, por bogeado, de repente era de, güey, le voy a pegar por... Porque en ese momento era un chingo, le voy a pegar por medio millón, güey. No mames, güey. Y de repente no le pegas... No, le pegas doble dígito, güey. Porque el juego estaba bogeado y chinga tu madre, güey. ¡Ya! Y ya. Entonces... Sí, 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 sí. Entonces... Pues... Básicamente eso, muchachos. O sea... Ya. Estoy muy triste que no hagan eventos. Ya complicados de no. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, si las eventos fuertes... ¿Sabes qué es lo que está pasando, Alejandro? Nos estamos yendo con categorías. Nos deberíamos ir otra vez así con tipos, güey. No, mames. Pasar este evento con... Así tipo... Puro Intel, güey. Así a la verga, güey. Así de... No, pero de 70, güey. ¿Cuál de 70, güey? De 90, de 90. ¿Por qué? No, no, no. De 70, güey. De 50, güey. Bueno, pero todos los tipos, güey. No, no, no. O sea, ahora sí que... Creo que es una de las cosas por las cuales luego es como... Ah, qué hueva, Dokkan. Porque pues ya pasa, es todo fácil, ¿no? Pero... Pero bueno. El tercer stage es de Tech. No, el cuarto stage es de Tech. El tercero es de Intel. Así es. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí... Y pues podemos ver cómo lo estamos pasando mientras platicamos de otra cosa. Y yo regaño a mis gatitas por andarse peleando. Regañalas. Y... Y... Pues ya. Y se acabó. Ahora sí que ya... Ya acabé, ya acabé yo. Yo también. Ya todo... Ya todo chido, todo bien, todo cool. No, muy padre, muy... Mira, subió de nivel mi Zamasu, güey. Ya está en 48. Subió 5 niveles, güey. A ver, voy a buscar una carta. Me siento así como... O sea, cuando... Cuando tenías que pasar, por ejemplo, con Pokémon, güey. Ah. Que tenías que... Que... Que pelear con ellos para que subieran de nivel, güey. Ah, huevo. No podías como subirlos así porque no había Rare Candies, güey. Esas madres. Ah, huevo. Miren, en lo que... Vamos a matar un poquito de tiempo. Voy a intentar subirle el... Ah, porque aparte de esa carta sí me salió y yo no te dije. Me salió Oceanus Shenron. Ah, sí me habías comentado. Está bien chida esa carta, güey. Sí. Y voy a intentar en lo que mato tiempo, muchachos. Porque escuchen bien. Mato tiempo. Voy a intentar subirle el superataque con... Dosingelderkai a 10. Y pum. Funcionaron dos, güey. Yo la tengo en 6 de 10 ya. ¿Ya en 6 de 10? Igual que sí, con puro dosing también la subí. Ok. La verdad... La neta, yo sí. Esta... O sea, aparte de... De cualquier cosa. Esta categoría... Sí necesitan más cartas. Y, güey, podrían explotar tan cabrónchados dragons. Sí. Ah, ya lea las vidas de 10. Yay. Esta es noche de 10 ya. Ahí la voy a dejar un rato. Este... Pero... Sí, piénsala así. O sea, esta Oceanus está chida. O sea, es buena carta. Está el Omega. Pero podría, por ejemplo... Es lo que platicaba con... El... Primo... No, sobrino de mi novia. También juega. Le decía... Güey, estaría bien chido que... Que sacaran un LR de todos los Shadow Dragons. ¿No? Y que su... Que su... Active Skill. O su... Cosa. Sería que Shenlong se jala todo. O sea, para ser Omega Shenlong. Estaría súper bien. No... Puedes todavía meter al Omega Shenlong físico. Que es buena carta. O al Strength. O sea... Planta a mí se me hace una muy buena idea. O... Que hagan lo mismo que hicieron. Con... Con Bardock. El Team Bardock. Sí. El Team Bardock es una... Es una joya, güey. O sea, podrían hacer algo así con Shadow Dragons. Y creo que quedaría... Bastante chido, güey. La verdad es que sí. Fíjate que... Que yo creo que... En general... Shadow Dragons... Se enfocaron tanto en... 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 Regueta y en Goku Super Saiyan 4. Que en su momento estuvo muy bien. O sea... El... El Omega Shenlong y... Y el Gobeta Super Saiyan 4. Pero ¿Dónde hay otro Gobeta Super... Ya no hay otro Gobeta Super Saiyan 4. Yo creo que otro Gobeta Super Saiyan 4. Porque tengo tres ahí. Que necesito usar. Y mira que ya vení 12, ¿eh? Sí, pues sí. No, yo tengo cinco Omega Shenlong aquí... Ese puto no me sale, güey. Tengo tres Shin Shenlong y tengo cinco Omega Shenlong sentados. Ese pendejo no me sale, güey. Pero bueno. Ahora sí que... Donde tengan sugerencias y quejas... Nos lo pueden dar en los comentarios, por favor, muchachos. Claro que sí, dejan su manita arriba. Así es. Un like. Suscríbanse, compartan, por favor. Sigan tu canal, muchachos. Y como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. Es que mi compu se ve muy creepy porque te veo directo a ti, o sea... ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por ver el video.